Música Vamos chiquita, pálame a este ritmo Pa' ver como somos el de usted Me encanta tu figura Y ponte bien duro Que voy a pegarte a la pared Así es como es Na 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 eh Na 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 eh Con este ritmo se mueve toda tu cinturita Me suelta mueve los pies Así que mueve Na 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 eh Na 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 eh Mami no seas tan mala Quiero pegarte contra la pared Na 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 eh Ven correte y bálame otra vez Que me encanta como lo hace usted Pa' y la pillé Fue donde la encontré A la una, a la dos y a la tres Ella está soltera Pero no se va con cualquiera Ella es una gata fiera Chica de novela Suelta la carretera Si te coges te va a dar candela Esto lo hice pa' que tú lo goces Así que mami ponte en pose Mueve la cintura Dale esa grosura Hace rato quiero que me rocen Vamos chiquita Páldame a este ritmo Pa' ver como somos el de usted Me encanta tu figura Y ponte bien dura Que voy a pegarte a la pared Así es como es Na 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 eh Na 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 eh Con este ritmo se mueve toda tu cintura Y también se te mueven los pies Na 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 eh Na 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 eh Mami no seas tan mala Quiero pegarte contra la party Sippin en they ho Spillin in on her na na vo Throwin queso Lobosa Blomota en el fuego Light us up and blow Muy pronto Ya ya ricos Tu y pronto Bodies on the floor Mami want it so Get it then Put your back in it Post it up on stack Like scammer busy action with it Mo reposato No shots bring us bato She thirsty He swallow Her friends they can all go Home with us They know the business It's confidential Hashtag come get this work Scream and stay with me now Me and all my primos with the caca No capping no Haters it's no problem I'm gonna give you what you're asking for Vamos chiquita Pállame a este ritmo Pa' ver como somos el usted Me encanta tu figura Y ponte bien duro Que voy a pegarte a la pared Así es como es Na 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 eh Na 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 eh Con este ritmo se mueve toda tu figura Y también se te mueve los pies Así que me guante Na 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 eh Na 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 eh Mami no seas tan mala Quiero pegarte contra la pared Ay, 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 ay